El episodio comenzó con la tarjeta de título que decía Cromo. El fondo era el DSB-129 excepto en blanco y negro y el efecto VHS volvió a estar presente y se añadió un efecto de distorsión extra. El sonido era igual que en el primer episodio, melodías de audio de tono aleatorio, pero aquí son más extraños y apagados. El episodio comenzó con Bob Esponja caminando, pero el paisaje era realmente oscuro. El sonido era un ligero ruido ambiental. Bob Esponja se detuvo y comenzó a mirar a su alrededor. La cámara mostró un primer plano de Bob Esponja mirando a la izquierda y derecha con una expresión ligeramente confundida. La escena se cortó al punto de vista de Bob Esponja mientras miraba a través del paisaje oscuro. Después de unos segundos, la imagen se cortó a Bob Esponja todavía mirando a su alrededor. Entonces, de repente, la pantalla volvió al punto de vista de Bob Esponja, pero esta vez, la imagen estaba invertida y borrosa. También parpadeó un mensaje en la pantalla que juró que decía deja de mirar. Y el sonido se distorsionó. Bob Esponja todavía miraba a su alrededor con un poco de confusión, pero sonrió y comenzó a caminar, hacia atrás. El audio se volvió realmente esperuznante y fuerte. La pantalla parpadeaba ha sido advertido. Junto con una imagen invertida en blanco y negro de Bob Esponja mirando a la pantalla. Se cortó a negro y se escuchó un fuerte estallido que casi me hizo saltar. Después de 10 segundos de nada más que oscuridad total, el escenario invertido y borroso de antes apareció en la pantalla, pero sin el audio distorsionado. La pantalla permaneció así durante medio minuto, pero en el momento en que estaba a punto de cerrar el video pensando que era el final, los golpes se hicieron cada vez más fuertes. Luego, la cámara se desplazó hacia la derecha, revelando al demoníaco Bob Esponja en blanco y negro que miraba de cerca con una expresión neutral que me atrapó. El fondo comenzó a fallar y la música se volvió alta.